Hola, frecuentemente me preguntan si es conveniente tomar vitaminas, particularmente ahora que es muy probable que entre la epidemia de coronavirus. Y mi respuesta es no. Toma tus alimentos normales, nunca tomes multivitamínicos, no se necesitan. Cuando alguien tiene deficiencia de una vitamina, debe tomar una vitamina muy específica, la que le haga falta. La única vitamina que suele hacernos falta a muchos, porque nos cuidamos de la luz del sol, lo cual es correcto, es la vitamina D. No hay que tomar grandes dosis de vitamina D, hay que tomar mejor una dosis baja. Por ejemplo, esta presentación, yo tomo por ejemplo una tableta diaria, tiene 400 unidades, nada más, no necesitas más. Hay presentaciones en miles y miles de unidades. No solo no ayudan más, sino que hay evidencias de que es mejor una dosis bajita todos los días que enormes dosis en bolos cada semana o cada mes. Si tu médico te receta otras vitaminas porque tienes una deficiencia específica, pues hazlo, pero no tomes multivitaminas, es peor que nada. Buenas costumbres, lavarse las manos con frecuencia, usar un alcohol gel para estarnos limpiando. El virus es un virus envuelto que es sensible al alcohol, yo siempre traigo conmigo alcohol, o un alcohol gel como estos, este tiene clorexidina, por ejemplo, que es bueno en los hospitales. El virus, insisto, es un virus envuelto. Buenas costumbres de higiene, hacer ejercicio, mantenernos en buenas condiciones físicas. El que tenga adicciones, que fume, pues que procure dejar de hacerlo. Que si esta infección llega, nos ataque en las mejores condiciones físicas posibles para que podamos responder a él y no se nos complique. Muchas gracias.